Música 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 Acción Música Tuturutur Salud a Youtube hermano Hola como estáis todos vosotros Un saludo desde aquí Ara Podemos de matarlos Música Música Aja, por suerte, porque no te les he visto Llevas una, pero será la última Aja created A... Me la atacaste por la espalda Y yo no tengo la culpa Cuérdate el conde chaval Aquí Que te quita el 37 tío Tiene la escopeta Tiene la escopeta Ahora tengo la pull La wall pull Ibai ya Mira Ok, con esta te caigo más rápido Me caes más atiro ¿Te espero o tengo que ir a Ocarte? Eh... Me espero No tengo que Ocar tu... Tu... El colado tercero Hijo de fruta tío Que quedes considerado conmigo Me vas a hacer pasar pena aquí en Youtube A ver si que soy un noob Tío... 5, 5, 5, 5 Bueno ya Vamos a jugar de verdad Ahí estás A ver... ¿Dónde está joven Brian? Ah, ya te vi No me des la espalda No me des la espalda No me des la espalda Está extendido Te dije que no me había la espalda tío Y... Y me diste No te muevas tanto, pequeña rata ¿Qué? ¿Sí? Va, va, va por ahí También entramos a otros servidores Porque Exactamente Vamos a ver como patía En el tercero Además En la parte anterior O se había dejado ganar No, no, claro Vamos Un par de veces Solo para que Solo para que no pases pena Venga 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 Seguro en camino ¿Cuántos son, tío? Ok Seguro en camino No Seguro en camino No Seguro en camino No Seguro en camino Venga Venga Vamos Yo te digo Tú me decís Yo te curo en camino Tengo que iré Tú te curo en camino ¿Esto es? Has quedado No te curo en camino ¿Tú? Yo lo maté Madre mía Nos han ganado más de eso pues Vaya Tampoco yo, voy a pistolita Como yo se manda Mira que igual Mira que igual Está uno Madre mía tío Igual yo tío O una de las armas que me pongan y ya No me cuesta tío Bueno Y tienen camper A la B han dicho Tiene una trampa No creo que no se puede hacer en la B Ya he visto la polla que tiene Mi primer Mi primera kill Tío pero tenemos que tener cuidado Porque no vas a chica por el lado tío Tú quédate ahí Yo, yo curro por aquí 346 minutos más tarde Que si hay daño de amigo Hubiese perdido Esta la ganamos Ah, me llegó Me llegó por aquí tío Apúrate Agarré la bomba Me acaba de matar Heal me Me están plantando Está campeando Está campeando Está campeando la esquina Y tiene una sniper Está campeando Dos guardas Dos guardas Al lado Está campeando ahí En la caja atrás Ahí Bueno A ver Se tibre la bomba ¿Se puede? Sí, sí, sí Sí, sí, sí No Bueno, bueno Bueno Tiene Ya llegó tío Me ayuda Me ha matado Tú contra dos La bomba Cuidado tío Bueno 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 Segunda victoria Se hace cargar una tequilla Eh Lo mataba A ver, perdimos como nada A ver si se pusieron a pira Llegaron Buena Queda uno tío, venga, que se llegue a la mano ¿Dónde está? ¿Lo viste? Sí Lidado, vida Nada tío Ya se cargaron a uno Ahí viene ¿Han llegado? Mejó con 6 A la base de nosotros ¿La apretaron? Sí Allí o en nuestro Allí no están No, no es ahí En vez de ahí tienes nada Otras Ahí va güey, ahí va a ir Sube, sube Ahí está Ahí está Ahora, campero, puto Ya voy a empezar a camper también Desatívala, desatívala Ahí está Ahí está Ahí Tío, me ayuda Ayúdame, ayúdame ¿Cómo? Cuéreme Tío, pero yo no acuerda Tío, ¿qué? Tío, ¿qué? Ya no tenemos que perder el trampa así ¿Qué? No tenemos que perder esta Bueno, no me mataron Claro que sí, es la mejor arma de los counter Tío, ¿cuál? Ahí uno, ahí uno, ahí uno Ahí uno, ahí uno Ahí uno Son dos ¿Qué? 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 Ya no tiene sentido, ¿cierto? Estamos de vergüenza del país ¿Del país? De la tierra, tío Bien ¿Cómo? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Estoy aquí A uso A ver que me he dejado solo Mira aquí ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Qué? Buena tío, bro ¿Qué? Mientras ¿Qué? Ya no es la pena ¿Pueden siempre? Si Pero que ahí está Ya no es la primera partida No porque es la primera partida ¿Sabes lo que me gusta de ese terrorista? Las dos pistolas ¿Y? Hijo de perra Esa pierna ¡Counterterroristas! ¡Hola! 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 ¡No! Bueno, no puede estar En casa ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde estás, tío? Eres tan malo que no me diste Tengo que ganar por... ¿Dónde estás? Me encanta trollearte así No sé qué puedes hacer Sonido Te voy a besar Te voy a besar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¿En serio? ¿Qué? ¿Cuánto te dejé? ¡Suscríbete! Ahhhh, pinces un tipo de pinces burglitas que cambiar BOOM Ese cambio BOOM ¡Ah! ¡Gracias un knife! BOOM ¡Mira vivo! ¡Estamos dejando el tirador! Bien. Villarba, ¿dónde estás? Estás en casa, eh. Doctor, toca la puerta. ¿Quién es la muerte? Ah, tiene mi K47. Tío, ¿alguno estás grabando? Bien, bien. ¿Ganaste? Sí. Ya no. Bueno. Bien. 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 El tío está... en el techo. Ya. Está en el techo y lo van a confrontar. Tres, dos. Mi atapora caída. Va a plantar la bomba en el agua. La está plantando Ya la plantó Y ahora se va Al carrito este de medio Y ya te veo Ya lo viste y te mato Tranquilo, que estoy yo En tu equipo Así que vete hacia allá Y yo esperaré que plante lo moví 5, 4, 3, 2, 1 Termine, chao Listo, chao Abandono La mierda Adiós Ya que Bueno, eso es todo Este video Adiós Saludos Saludos Muchas gracias Por habernos parado Prestarnos atención Y bueno, hasta la próxima Si, fue un gusto Que hayas disfrutado De nuestra Nuestro video Video de Glassers Porque esto fue Glassers Edición Counter Strike Así que bueno Chao